Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Skyworks Y como ven ya regresé a mi cuenta principal No hay ningún tipo de problema Ya estoy aquí en mi cuentita Principal Uy, hay una cosa aquí que... Vale, entonces eso Eh, ¿quién votó básico? Espérate que fui yo Espérate, espérate que fui yo quien votó básico Amanecer Yo voté en amanecer Ah, mira Ya has visto a quien votó básico, ¿verdad? Es que eres pendejísimo, gober Eres pendejísimo, gober ¿Quién votó básico? Bueno, ya Se me ha ido, se me ha ido en el voto El básico, yo me he cogido el otro Ok, como quien votó básico No, no, no Lo que pasa Es que llevo el retraso Por el... Bueno, ya saben por dónde A ver, necesito comida en primer lugar Y en segundo, pues quiero reventarme a uno Que esté por aquí en medio O me iba a reventar a uno Ahorita no me reviento a nadie Porque yo quiero la armadura Y la comida Vamos Si tengo suscriptores que no me quieren pegar Pues que no me peguen Y yo, feliz A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No tengo nada Vale, aquí con un arco me la puedo marcar Venga, venga, venga Aquí yo con un arco Me la... Me desaparecen las cosas Pero esas cosas eran mías Especialmente esa espada de diamante era mía Pero bueno Es lo que hay A ver, mira Ahí ya tenemos a otro Cuya cosa Lo vamos a matar a base de flechazos Bueno, lo iba a matar a base de flechazos Pero yo no lo mato a base de flechazos Espera, soy yo Es que me estoy escuchando bastante raro Creo que me estoy escuchando bastante... Rarito, la verdad Nunca ha sido normal Pero bueno Chicos Hoy ya salí a vacaciones Este video lo estarán viendo en... No sé cuándo lo estén viendo Lo que sí sé es que lo estoy grabando el día viernes Justo después de salir a vacaciones Vale Dime que tenías comida Tenías comida A ver, Harry Pero es que todo lo que tenía este vato No te va a servir Así que No sé Entonces no sé cuándo Porque los primeros días O sea Digamos todo el mes de... De febrero La primera semana me la pasé grabando Editando Y ya el resto de las semanas Pues estaré En el campo O sea, el resto que sobrará Del mes de febrero Estaré en el campo Con mi abuela Y en el mes de marzo Viajaré a Colombia Lo cual quiere decir que Si me das comida, por favor Eh... Recién En la segunda semana de marzo Comida 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 La segunda semana de marzo Con la tercera semana de marzo Estaré aquí Aunque tengo vacaciones Hasta el 22 de abril Lo cual Esos 22 días También estaré aquí Y será cuando Haré directos Y de todo Al día Ahí ya sabrán que estaré en directos Y todo eso Pero por el momento Se puede decir que Eh... Un mes y medio De vacaciones Voy a pasar bastante Ocupado Eh... Sí Un mes y medio Un mes y medio En mis vacaciones Así que voy a pasar bastante Ocupadillo por ahí Pero bueno Después ya me desocupo Y todo va feliz Asumo que queda este Bueno No está aquí No está acá Te acabo de ver De refilón hermano Y no sé ni cómo te he visto Pero bueno Tu tu ru tu 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 ru tu Es que en serio No sé ni cómo te he visto Pero bueno Yo de que te he visto Te he visto Y ahí está Y... Has palmao Has flipado A ver Y... Subimos un poquito Y... Se viene el PvP con Harry A ver Se viene Se viene Se viene Se viene Se ve Se siente Harry está presente A ver ¿Te imaginas? Eh, eh, eh Harry, Harry Harry, Harry Uy, Harry Pues primera partida Ganada chicos Y vamos a por la segunda Bueno chicos Estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver Qué tal nos sale Esta partida Aquí también Espero ganarla Esta aquí sí que la he botado Normal Y me dirán Muchos han de haber pensado Que ya mi cuenta Estaba perdida Y todo No, primo No, aquí está mi cuenta O sea Sigo teniendo el rango Sigo teniendo todo Solo que no quería utilizarla Quería dejarla descansar Y todo lo demás Entonces Por eso Está aquí O sea No es porque casi me la roban Ni nada O sea No vayan a pensar Eh Si le hice unas cosas Por eso me tuve que esperar Eh Pero De por sí La podía utilizar tranquilamente No tenía ningún tipo de Problema Es que Hay algunos que decían Que me Me la habían robado O algo así Pues no La verdad es que No La verdad es que Todo eso que decían Sube 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 A ver Eh Espérate A ver No 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 Me cago en tu vida Bueno chicos Estamos aquí en la tercera partida Y espero también ganarla De hecho La primera partida que juego en toda la semana Porque también como era la semana de exámenes Eh No he jugado toda la semana Ahorita vuelta Resulta que en estos días Voy a jugar Voy a mejorar Pero después Como ya no voy a pasar aquí en casa Voy a empeorar el UVP Siempre me ha tocado lo mismo O sea No me voy a quejar Porque siempre Es la misma historia Eh Llega un tiempo en las vacaciones Que mejoro Digamos los últimos días Antes de entrar a clases Vuelta voy a mejorar Otra vez O sea Claro Las primeras semanas Estaré ahí Peor Pues bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado muchísimo La verdad Ha sido un video rapidito Un poquito Explicando todo lo que iba a ser En esta semana de vacaciones Y todo como va el tramo Pero bueno Tenía una flecha en la cabeza Y se me ha quitado No sé O sea Pasé de ángel a demonio Hola pirata Como te va la vida Y nos vemos en la próxima Adiós chicos Adiós Adiós